La verdad estoy muy contento de estar aquí. Tuve largas semanas de negociaciones ahí y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Ya con ganas de entrenar y poder aportar con mi grano de arena y con mis compañeros. Yo digo que con experiencia, con conocimiento de la liga también. Ya tengo seis años en México. Creo que un poco de mi liderazgo, de dejar todo en la cancha, unos días de entrenamiento en el partido. Creo que está cerca de mis compañeros, de los más jóvenes y en los 90 minutos de partido, encaró cada juego como una final, sea amistoso o sea valiendo tres puntos en una final. Siempre dejo todo en la cancha. Me gustan bastante los pases entre líneas fuertes para romper líneas y empezar a atacar. Y la comunicación y la cobertura creo que es algo que tengo fuerte. Pues la verdad solo agradecerles el apoyo. Ya he visto en mis redes sociales los mensajes me han llegado y estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecerles a todos el apoyo durante el tiempo de negociación. Ya estábamos diciendo 20, 20, 20. Y solo quiero agradecerles. Y ahora, a trabajar. Hola, soy Mateos Doria. Soy el nuevo jefuerzo de Roja y Negro. Y eso no se explica. Se siente.